Se conformó de forma oficial el Comité Cívico Interinstitucional Permanente COSIP 2024, cuya juramentación efectiva este lunes da luz verde a la planificación de las actividades del 203 aniversario de Independencia Patria. El máster O. Balsavala es el director general del COSIP, yo soy la subdirectora, la coordinadora es la licenciada Alba Cepeda, y así todas las instituciones han quedado involucradas para que todos nos esforcemos por dar lo mejor, para que nuestra ciudad de La Ceiba desarrolle las fiestas cívicas morazánicas de la mejor manera. ¿Cuál será la agenda inicial del comité? Bueno, de inmediato los comités se van a reunir mañana para revisar todas sus actividades, si van a agregar nuevas actividades y asignarles el presupuesto, porque urge presentar el presupuesto para que todo esté a tiempo. ¿Hay un monto tentativo? Bueno, el monto del año pasado fue 160.000 lempiras que la Municipalidad de La Ceiba lo aporta, y esperamos que este año pues también, ¿verdad?, sea esa cantidad o dependiendo de las actividades que surjan. ¿Cuál será presentado el programa oficial? Bueno, el programa oficial lo vamos a presentar por ahí del 25, por ahí del 25 lo vamos a presentar del 25 al 30 de agosto, antes de que sea el primero, porque el primero ya arranca todo, ¿verdad? Es así que la festividad patriótica podría contar con nuevas modificaciones, a efectos de propiciar la imparcialidad en la evaluación de diferentes participaciones. Es pertinente hacer algunos cambios, como la elección de jurados en los diferentes eventos o competencias que se hagan, que sean personas que no tengan ningún tipo de nexo, si es posible traerlos de otros municipios o de otros departamentos de ser posible, para que vengan a apreciar lo bonito que tenemos y que los resultados sean los más transparentes posibles, así como darle mayor participación a los varones en la celebración de las fiestas patrias, porque generalmente se siente como si está más inclinado a la participación de las féminas y queremos también que los varones tomen participación activa en estas celebraciones. En tanto, las diferentes comisiones conformadas se muestran preparadas para contribuir con cada actividad, como antesala al mes de septiembre. Gracias a Dios, pues tenemos un gran equipo, gente con mucha experiencia, que vamos a trabajar juntos para que esta fiesta patrias 2024 sea un éxito. ¿Qué decirle a esos sectores que aún no se han sumado? Pues se invitó, teníamos en el listado como a 80, lo voy a decir acá, tal vez por obvias razones o porque tuvieron otros percances, pues no pudieron asistir el día de hoy, todavía los necesitamos acá, se les hace la convocatoria de que se unan a nosotros a trabajar. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Juan Fernando Herrera.